La Diputación de Castellón ha asistido hoy a una reunión de coordinación convocada por la Consellería de Bienestar Social para tratar temas o políticas sobre inmigración y bueno, nosotros hemos aprovechado para poner en valor el convenio, el acuerdo que tenemos con Cruz Roja y que tiene por objeto la recepción de refugiados y atender a las familias más vulnerables de la provincia de Castellón y sobre todo hemos recordado que estamos a disposición de todas las administraciones públicas para trabajar, coordinarnos y colaborar siempre desde la lealtad institucional y sobre todo pensando en nuestros vecinos y en este caso en los vecinos de la provincia de Castellón.